Y como le informamos, al inicio de este espacio se suscitó una riña en el reclusorio varonil Oriente. Nos enlazamos con Agustín Velasco para que nos detalle la situación en este momento y nos dé una actualización. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hace unos momentos salió el director del penal a dar alguna declaración sobre el saldo de esta riña. Solo personas descalabradas, fue lo que dijo. Si te parece, vamos a escucharlo. Pero dijeron que ya había muertos. No, no, no. ¿Cuántos son? Son cuatro heridos, pero cuatro lesionados nada más con un golpe en la cabeza. ¿Pero son heridas graves? Nada, no son heridas graves. Además de esos cuatro internos lesionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que cuatro custodios también presentaron lesiones en la cabeza. Pablo, este es el saldo de la riña del mediodía de este viernes. Gracias por tu información, Agustín Velasco. Buen fin de semana. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!